Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a traerles una reseña que me hicieron petición de porque me hicieron una petición para una reseña, ya tiene rato que no hago una reseña de un cómic En esta ocasión voy a reseñar este TPV de Batman e Hijo que incluye la historia de Gautesco Es un recopilatorio que publicó Editorial Bid La verdad es que el año, no sé, por ahí de 2005, 2006 me imagino lo más seguro De hecho como pueden ver aquí, aquí dice que prácticamente fue el 70 aniversario de Batman O sea, fíjate, estamos en 2000, hace cuánto que fue eso, 2019 que fue lo que sería el 80 aniversario Entonces básicamente este fue publicado por ahí de 2009, haciéndole ahí los cálculos Aquí pueden ver pues es un tomo que publicó Editorial Bid Aquí pueden ver pues es el lomo DC Comics, Batman, Batman e Hijo, Grotesco, Editorial Bid En la parte de atrás pues viene publicidad de una feria de libro Y bueno, aquí viene, bueno este tiene, bueno este tiene un costo, bueno todo costó en su tiempo 59 pesos Yo lo compré en 80 pesos, como se los mostré en un video Antes de como que empezar a lo que sería con la reseña de las dos historias que viene Quiero hablar un poco sobre como que el formato Y de hecho esto como que lo que me comentó un suscriptor El cual, disculpa amigos se me fue tu nombre Pero si acaso pues ahí te voy a dar, ahí pienso darte los créditos Yo, discúlpame la verdad si se me, a lo mejor se me fue un poco tu nombre Pero básicamente él me, Swagger creo que se llama, Swagger 4 o algo así Disculpame amigo, pero básicamente él me dijo más o menos que Cómo era este formato que manejaba Editorial Bid Que básicamente era un tomo Pero lo que más bien hacían es que básicamente Bid Por ejemplo, bueno aquí, dando un ejemplo Lo que hacía, bueno este que es de las compras más recientes Que es como que lo que hacía básicamente era agarrar Cierto puñado de grapas Como están viendo aquí, estas son compras más recientes Que próximamente verán en un video Y básicamente lo que hacía era ponerlas tal cual en un tomo Y es básicamente eso, o sea lo metí en el tomo Pero básicamente como las grapas están O sea básicamente lo abres tú Y está por ejemplo la portada con todo y la O sea como está, estaría tal cual el cómic de grapa Y hasta incluso por ejemplo, vean Viene hasta incluso por ejemplo de las De cómo está compuesto total una grapa Así por ejemplo el caso de traer Que eran los tipos de artículos que traía Los aquí por ejemplo de créditos editoriales Y te digo y más O sea esto simplemente está bastante curioso Y básicamente te cobraban así bastante Y nos, y bueno perdón Y sacaron varios tomos Igual de este estilo De hecho algunos de los que vi Por ejemplo de Green Lantern De Job Jones Batman Under the Red Hood Y demás O sea básicamente este era un formato Que al parecer manejaba Beat Básicamente era una forma como de deshacerse De todas las grapas que tenían ahí resguardadas O sea que tenían ahí guardadas Que se les había quedado No voy a negarlo que cuando lo compré Se me sacó mucho de onda Pero pues está bastante interesante la verdad Les digo Porque básicamente te puedes topar Hasta incluso con las grapas O sea por ejemplo aquí Hasta incluso te sale El código de barras Este el precio que es de 22 pesitos Entonces Les digo es algo muy curioso Y que realmente pues está Bastante genial Ahora Pues yéndonos a lo que serían las historias Son como les digo Son dos historias Batman e hijo Y grotesco Las dos son de Cuatro cómics Sí Cuatro cómics Entonces básicamente pues serían Ocho cómics en total Así que Yéndonos un poco a Batman e hijo Que es la primera historia Es un cómic escrito por Grant Morrison Ya saben el tipo que pues Puede escribirte una historia Bastante fumada O a veces Escribirte una Una historia autocontenida Y básicamente es la etapa El inicio de la etapa De Grant Morrison Con el personaje Esta historia tiene como Rasgo particular Que fue la introducción Al canon de Batman De Damian Wayne El hijo de Bruce Que básicamente Este niño pues Hace presencia En lo que Hace presencia Y termina Pues cambiando la vida A Batman Tal cual Como lo conocemos Vemos lo que sería La involucración De su madre Talia Al Gould Que básicamente pues Busca que Bruce Entrene Y básicamente Entrene lo que es El chico Obviamente pues Sabemos que Damian Es un personaje Que pues De bastantes conflictos Que es alguien Que a pesar de ser Solamente un niño De 10 años Es bastante pesado A la hora de llevarse Y vamos a ver Como es la interacción Con lo que sería El resto De la Gratifamilia Básicamente como Bruce Se lleva con lo que sería Pues Damian Como es bastante problemático Vemos ahí Un conflicto entre Lo que sería Damian Y Quien era El actual Robin En este entonces Que era Tim Drake Vemos Porque Te digo De más cosas Como básicamente Damian Es Alguien que Comparte como Que el sitio Justicia De su padre Pero no Pero de una forma Más retorcida Creyendo que Pues es Como que Que es buena idea Matar Y demás O sea Es como que los Los primeros indicios De lo que sería La relación Entre Damian Y Bruce Les digo La primera vez Que se conocen Y es una historia Bastante entretenida El dibujo es de Adam Cubert Andy Cubert Perdón Andy Cubert Quien para Que no lo ubiquen Es el responsable De dibujar Flashpoint Y está bastante bien El arte No me quejo Bastante Es bastante bueno Y creo yo Que realmente La historia Está bastante bien Aunque no sé Siento Que a lo mejor Como que se queda En un cliffhanger Que Obviamente Pues con todo Lo que pasa Más adelante En la historia Pues Si es como que Te dices Ok Pero que pasa Después Que pasa con Damian Que pasa con Bruce Que pasa con Tim Con Tim Drake Y demás O sea Es una historia Que está bastante bien Y esta etapa De Morrison En Batman Dicen que está Bastante buena Entonces Realmente es una etapa Que a mi me gustaría Coleccionar Es una etapa Que más o menos He leído algunas Que otra historia Y de Sobre todo Lo que sea Batman Incorporated Entonces Creo yo que vale Bastante la pena La verdad La siguiente historia De hecho Miren Miren nomás Esto Esto me da nostalgia De The Dark Knight Esto da Un chorro de nostalgia Es la siguiente historia Que es la de Grotesco Que Esta voy a emitirlo Me entretuvo Mucho Como que mucho más Que la de Batman e hijo Batman e hijo Pues me gustó Pero No tan Pero es como que Si me dieran a elegir Entre estas dos Entre alguna de estas dos Historias Batman La de grotesco Me gustó más Es escrita por John Ostrander Y tiene el arte De Tom and Drake Básicamente trata Vamos a Batman Investigando Una serie de asesinatos Que se están dando Que bueno Las víctimas Tienen como que Mueren completamente Incineradas Vemos como Aparece un nuevo Personaje Que se llama Pues tal cual Grotesco Que pues es el personaje Que lleva el nombre Del Del arco El cual Básicamente Él Es como que Se pone en el mismo plan Que Batman De que es Prácticamente como que Trata Cazando criminales Debido a cierta Búsqueda de venganza Personal que tiene Sin embargo Pues es como que Pues él No es como Batman Que prácticamente Batman Bien como dice Batman Nomás te rompe Los huesos Te sacan La información Y ya Este contrario Está dispuesto A matar a uno Como sea posible Y así Vemos como Vemos un poco más De la historia De este personaje Como es Como a lo mejor Este más bien Era un doctor Que buscaba De alguna manera Crear una especie De prótesis Quirúrgica Que con la cual Podría ayudar A hacer operaciones En lo que sería Operaciones de forma Remota Y de un lugar lejano Vemos como se van Involucrando más Por ejemplo Tipo mafias De distintos O sea Mafias Por ejemplo Que al parecer Son rivales De grotesco Y demás cosas Básicamente Es una historia Que pues Como tal De mucha acción Que realmente Es como que Es bastante Padre de decirlo Y pues Como decía Este personaje Este personaje Se me hizo muy interesante La verdad Es como un personaje Que realmente O sea Él trata de hacer Las cosas Que según Él considera Que son correctas Pero pues al final Termina Pues al final Es como que Él termina Perdiéndolo Todo Todo por lo que peleaba Pues al final Termina perdiéndolo Y Básicamente Pues ahí está La verdad Les digo Es una historia Que es muy autocontenida Realmente es muy autoconclusiva La verdad La verdad Ya de ahí Más adelante Pues el personaje Ya no vuelve a ser Visto otra vez Pero Creo yo que pues Me vale bastante La pena Echarle un vistazo Y pues aquí Como puede ver Termina Aquí Por ejemplo Aquí de De los tiempos De antes Por ejemplo De las tiendas Que tenía Dentro del vid Que de hecho Son bastantes Por ejemplo Aquí está Mi ciudad Chihuahua Y pues aquí está La verdad Es un tomo Que creo yo Que vale bastante La pena Obviamente Lo que es Televisa Lleva a ser Televisa Obviamente Editorial El vid En su tiempo Como les dije Ya habían sacado Lo que serían Las trapas Las trapas Obviamente Pues habían salido Diferentes O sea Obviamente El arco De Batman E hijo Y el de grotesco Completamente separados Si quieres Si quieres Sacar esas Grapas Me parece Bastante bien Aunque Yo digo Que pues como Son cómics Editorial El vid Pues ya son Muy difíciles De conseguir Otra cosa Pues es Literalmente Conseguir tal cual El tomo O sea El tomo Este Que como pueden ver Aquí La verdad No he visto Mucho de estos tomos Y a ver Esta Tengo que Es la primera vez Que veo Uno de estos tomos Y realmente Pues Realmente Es como Que un formato Que te puede sacar Mucho de onda Como es mi caso Pero creo yo Que es bastante bien La calidad En el caso De la portada Y la contraportada Pues está bastante bien Aunque realmente De los interiores Pues básicamente El equivalente Pues a A las Grapas Que en ese entonces Manejaba Editorial El vid Obviamente Pues también Es como que Te vas a topar Con un montón De artículos Que una cosa Que tenía Editorial El vid Es que ponía Artículos Sobre Cualquier cosa De ciertos personajes Con respecto A la trama Y así Que eso sí Son artículos Que realmente Creo yo Que complementan Bastante bien O brindan Información Bastante buena Por ejemplo Porque te pueden Dar información Por ejemplo De cierto Respersonaje De cierta situación Y demás Cosas que Simplemente Creo yo Que vale Bastante la pena Entonces Dependiendo Del formato En que lo encuentres Está bastante bien Ambas historias Creo yo Que son bastante Recomendables Si quieren Learán Lealas Más manejo Pues es como Que tiene el plus De que pues Es la primera aparición De Bueno La primer Encuentro Que tenían Bruce y Damian O sea Básicamente El primer Eh Aparición Pues de Damian Tal cual De Damian Wayne El hijo de Bruce Italia Y grotesco Es una historia Que también vale Bastante la pena Es Creo yo Que bastante Llevadera Llena de acción Muy ligera Y creo yo Que es Ambas historias Son bastante buenas Ya sea Si lo consiguen En conjunto Como es En este tomo O Lo que serían Las dos O separadas Que lo que serían Las grapas Entonces Ya dependerá De ustedes Si lo compran o no Yo sinceramente Puedo decir Que vale bastante La pena Yo espero Con ansias Ver si logro Encontrar Otro de estos tomos Que les digo Que se me hicieron Bastante Geniales Y más Y más Porque Según ya Investigando Hay bastantes Que se acaban Por ejemplo De Grille Antes De Jeff Jones De Batman Under the Red Hood Y así Son tomos Que realmente Quisiera conseguir Entonces Creo yo Que vale bastante La pena Aunque eso Si Tengan en cuenta Que son tomos Ya muy difíciles De conseguir Porque estamos Hablando De editorial Bid Entonces También tengan Mucho cuidado Con los precios Porque capaz Es que te los Puedan En un precio Muy elevado Entonces Creo que Por mi parte Esa recomendación Y sin más Que decir Por mi parte Es todo Ya saben Denle me gusta Compártelo con sus amigos Suscríbanse para más Síganos en las páginas De Facebook Ya saben Que hay SoComics Spider-Arts En el 117 Todos los links Están abajo En la descripción Y también los links De mis canales De los canales De mis amigos Y de mis amigos Y colaboradores Es decir MD Comics Que le mando Un gran saludo Espectacular Mr. Jesus Direct Comics Gamer del Comic Y demás Todos ellos Están abajo En lo que sería En la parte De los De la descripción Entonces ahí Para que lo busquen Por mi parte Es todo Yo soy Spider-Arsenal Me despido De todos ustedes Hasta pronto